Partí y fue el dolor mi compañero, soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción. De ti me enamoré sin darme cuenta, de ti me duele hoy tu indiferencia. Soñé que entre mis brazos te quedabas y hoy su recuerdo es mi canción, por la que amé y no me amó. Partí y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré, por mi mal o por mi bien. Partí y fue el dolor mi compañero, pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré, por mi mal o por mi bien. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Te buscaré, te buscaré y ese día te encontraré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, por mi mal o por mi bien. Te buscaré.